Y para conocer qué temas se están tocando en las editoriales y columnas más destacadas que, es muy probable, estén girando en torno a lo que se está viviendo en las últimas horas en relación a esta decisión que se determinó con el magistrado Saldívar y otros temas de relevancia, ¿qué le parece si nos hacemos acompañar de nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, quien nos hace las recomendaciones al respecto? ¿Cómo estás Raúl? Buen viernes. Hola Paco, hola Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, viernes, viernes y mira qué tema, y vaya que como ha sido desde hace ya mucho tiempo, sí, con una gran agenda que va cambiando a una gran velocidad, no hay tiempo de analizar todos los temas, no hay tiempo de analizar, leer todas las columnas que hay que leer, entender todos los temas y, bueno, estamos en una dinámica muy intensa en donde pasa una cosa, inmediatamente viene la otra, todavía no entendemos la ley de hidrocarburos, todavía no entendemos la ley correspondiente a los datos, a la nueva iniciativa de los datos de los usuarios de telefonía celular, y ya tenemos otro problema y otra bronca encima. Hoy hay varias columnas, pero escuchando lo que decía el senador, lo que decía Gastón, lo que dijo hoy el presidente en la mañanera, hay un par de columnas que me parece que van ad hoc con el tema que estamos comentando. Una de ellas es precisamente la del portal Sin Embargo, sí, que escribe el periodista Diego Petersen, y que la titula Inteligencia Financiera, Inteligencia Electoral. ¿Y por qué va ad hoc con el tema? Aquí el periodista Diego Petersen, bueno, señala, sí, que esa unidad de inteligencia financiera se ha convertido... Ahorita vamos a tener la oportunidad de seguir escuchando lo que nos comentaba Raúl al respecto de esta columna, que como ya estaba adelantando de Diego Petersen, sí, ve cómo la unidad de inteligencia financiera ha sido utilizada para buenas cosas, aseguran ellos, pero también el aspecto político no se ha quedado de lado, ¿cierto Raúl? Bueno, y te decía, en esta columna de Diego Petersen, sí, bueno, se tocan un par de temas que me parece relevante, Paco. Una de ellas es que precisamente esta unidad de inteligencia financiera que ha congelado cuentas al crimen organizado, a los delitos de cuello blanco, también se está utilizando con, de manera, digamos, de manera, pues de presión de arma político electoral. Y aquí el periodista señala precisamente lo ocurrido hace unos días con un personaje que hoy está, desde luego, en las noticias, por ser el presidente del tribunal electoral, y me refiero al señor José Luis Vargas, cuya unidad de inteligencia financiera, sí, había señalado que este sujeto estaba siendo investigado por haber comprado residencias en Miami, en Valle de Bravo, y también en la Ciudad de México, en Polanco. Sin embargo, bueno, este señor, José Luis Vargas, como tú sabes, es el presidente del tribunal electoral, el que se ha manifestado a favor de regresarle la candidatura al candidato Félix, impresentable Félix Salgado Macedonio. Y entonces, bueno, aquí se puede prestar a este, pues ese mal pensamiento que a veces tenemos los mexicanos, de que se esté utilizando de manera facciosa esta unidad de inteligencia financiera en contra de actores políticos para presionarlos o para coaccionarlos, en este caso, con el señor José Luis Vargas del tribunal electoral, pues para lograr los objetivos que el actual gobierno quiere. Y tenemos el reciente caso también de la nueva investigación que da la unidad de inteligencia financiera en contra del exgobernador Rodrigo Medina de Nuevo León por lavado de dinero, que se da exactamente en el marco en el que la candidata de Morena, Clara Luz, bueno, se está derrumbando luego de darse a conocer aquella entrevista con esta secta y que se va cayendo poco a poco de las preferencias electorales y el que sube es precisamente el candidato del PRI, que es, digamos, del equipo de Rodrigo Medina. Así es que esto es algo de lo que analiza el periodista Diego Petersen. Y viene a caso, viene al caso esto, Paco, porque hablando de la presión que pueden tener algunos de los actores políticos, ya sea para denostarlos o para presionarlos, como pudiera ser el caso del presidente del tribunal electoral. Y me refiero ahora al otro caso al que comentabas hace unos minutos y de ahí me refiero, me voy a la columna que hoy publica este periodista Joaquín López Dordica en el periódico Milenio. Dice, la respuesta de Morena y morenistas fue que el tribunal electoral había ordenado al INE que pusieran las candidaturas de Félix Salgado al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón de Michoacán. Y es aquí donde vamos a ver, ahora que el tribunal tenga que volver a decidir si le regresa o no las candidaturas, y donde el señor Vargas, el acusado de haber comprado propiedades en Miami y en Valle de Bravo, tendrá que decidir si le regresa o no la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Así es que interesante el escenario en este sentido. Y de ahí nos vamos al otro proyecto, al del Senado, al que ya comentabas hace unos minutos con el senador Emilio Álvarez y Casa, donde todo parece indicar que es un golpe, sí, un golpe de Estado al Poder Judicial, en donde el actual Poder Ejecutivo, a través de los senadores de Morena y en este caso los del Verde, que es el que metió esta iniciativa, hay que recordar que la expresión más corrupta de la política es la del Partido Verde y se presta precisamente a meter este artículo donde se da la posibilidad de que el presidente del Poder Judicial actualmente, Arturo Saldívar, pueda prolongarse un año más su periodo, su plazo constitucional. Algo que queda completamente fuera de la ley y que tendrá que analizarlo ellos mismos, el mismo Arturo Saldívar, que ya se ha manifestado en otras actuaciones en contra de estos albazos y que hoy, hasta este momento, no se ha manifestado en este sentido. En fin, todo parece indicar, Paco, que los poderes, en este caso el Poder Judicial, el Poder Legislativo y, desde luego, el Poder Ejecutivo, bueno, parece que quieren que todos estén exactamente en la misma consonancia. Un asunto de riesgo donde se pierde el equilibrio del poder. Ya veremos qué sucede en las siguientes horas sobre este importante tema. Paco.